Tiburones Club Jalapa es un club de vólibol perteneciente a la Dirección General de Educación Física. Cuenta con categorías infantil mayor, juvenil menor, juvenil mayor, en sus dos ramas, varonil y femenil. El equipo juvenil viene de una participación en el Campeonato Nacional celebrado en la ciudad de Tijuana, Baja California. De esto habla el entrenador Pedro Sánchez y de qué es lo que le hace falta para estar dentro de los mejores del país. Los torneos en los cuales participamos son en los eventos de asociación, en la Liga Municipal y en la Liga Escolar. Nuestros jóvenes acaban de participar en el evento nacional que fue en la ciudad de Tijuana, Baja California. En el cual no obtuvimos un decoroso lugar, pero estamos dentro de los 10 mejores que representan a la República Mexicana. Hace falta mucho apoyo por parte de nuestro Instituto del Deporte. En la Liga Escolar Permanente y lo que es nuestra base, la educación básica, lo único que tenemos que hacer es más promoción y que los maestros de educación física nos manden a sus niños y los padres de familia que se encargan de traerlos por las tardes. El profesor hace una invitación especial a las escuelas, maestros de educación física y a los estudiantes para que asistan a este club que es totalmente gratuito. Sí, lo que quiero hacer es la invitación general es a los maestros de educación física, a los directores de las escuelas primarias y secundarias para que nos manden a sus niños y niñas y que les avisen a los padres de familia que este es un centro de iniciación y desarrollo deportivo que lo marca la Dirección General de Educación Física. Nuestros horarios son de 4 a 6 de la tarde con escuelas primarias y niños nuevos de iniciación y de 6 a 8 trabajamos con los niños avanzados como es secundaria y preparatoria.